Hoy, juntos disfrutamos de la música y alegría que nos provoca la máxima fiesta de Tabasco. Pero este día se vuelve especial con sus aplausos, porque además de festejar la presencia y la belleza de la mujer tabasqueña, tenemos el honor de rendir homenaje a todas las mujeres del mundo, desde la que está en el más humilde hogar hasta aquella que ocupa espacios importantes en diferentes ámbitos de la vida. Para todas, el mejor de los aplausos. Soy Itzel Guadalupe Álvarez Frías, orgullosa de ser mujer, de que sea 8 de marzo y por supuesto de representar a mi querido municipio, Latanas de Tabasco, Cunduacán. Ese canalete para el otro lado, mira que el cayuco ya se me ha varao. Ese canalete para el otro lado, mira que el cayuco ya se me ha varao. Ven venido del franetón, tengo un tiro en la nivera, cuando vengo de un pasito, un amor y una pasturidad. Yo me lo rescate el cacho, romperé el agua del río, para llevar en tus cursos o de la victoria. Dice, vuelta, vuelta, vueltecita, 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 ya de leo. Eso, bévenlo. Juntos que es presente. Dice, echa canalete para el otro lado, mira que el cayuco ya se me ha varao. Ese canalete para el otro lado, mira que el cayuco ya se me ha varao. Ese canalete para el otro lado, mira que el cayuco ya se me ha varao. Ese canalete para el otro lado, mira que el cayuco ya se me ha varao. Ahí está, Cunduacán, muévelo, muévelo, súbele, muévelo. Fuertecita, ya de leo, fuertecita, ya de leo, fuertecita, ya de leo. ¡Los sueños, muévelo, muévelo! Itzel Guadalupe, oficialmente embajadora de Cundo Acán.